Escúchame, Seger, no te tardes mucho, ¿entiendes? No vayas a dejar a mi hermano solo mucho tiempo, ¿eh? Solo voy al salón una vez al mes. Si tanto te preocupa esta casa, ¿para qué subes? No te necesitan, tu nieto tiene una niñera muy buena. ¿Estás haciendo todo esto a propósito, eh? ¡Quítate de mi vista, vete! Ya me voy. Papá Risa, me voy. Buenos días. Buenos días. ¿No eres la hija de la diseñadora? Ah, así es. Soy la hija, pero también soy diseñadora. Aunque no soy solo su hija. Qué bien. ¿Te encargas de diseñar los vestidos? Los diseños los hago y los vendo. ¿Tienes una tienda? Disculpa, ¿tú quién eres? Soy la hija de crianza de papá, Risa, y ahora vivo aquí. ¿Hija de crianza? En la ciudad no se tienen esas costumbres. De bebé me alimenté siempre con la leche de mamá cera. Por ella estoy aquí. Qué interesante. Qué bonito. Dime cuál es su nombre. Sugar. Es lindo. Me encantan los perros. En el pueblo tenía uno, Carabas. Me gusta la gente que ama a los perros. Cuando extrañes a Carabas, puedes venir y visitarlo. Me encantaría. Pobre. Debe quedarse muy solo cuando no estás. No, en ningún momento lo dejo solo. Él se va conmigo a trabajar. Ah, qué bien. Un día de estos iré a tu tienda y así veré a Sugar. Claro, cuando quieras. Buen día. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.